Música Acá nos encontramos, ya llegamos a la feria, expo feria de suculentas y cactus Voy a hacer un panorama completo de todos los expositores, pero todavía faltan llegar Así que vamos a esperar poco a poco a que estén llegando los expositores con sus plantitas Bueno, primero vamos a comenzar acá, al fondo Voy a estar presentándole a cada uno de los expositores Pero, acá primero vamos a comenzar, amigos Bueno, señor, ¿cómo está? Estamos de mi cartón 2 Esta es la que pueden encontrar en Facebook, donde te hacen un post En la página, nosotros proporcionamos lo que es Tenemos variedad de suculentas, cactus Unas de chavillas súper bien, unas de chavillas súper bien Unas de chavillas súper bien, unas de chavillas súper bien Tenemos injertos también También proporcionamos injertos Y algunas de chavillas También tenemos lo que es souvenir Tenemos aquí una cartonita De cactus, ¿verdad? Ay, eso está bonita Bolsos También toma todos Toma todos Así que, amigos Muy bonito acá ya Muy bonito sus productos de la señora Así que los invito a que vayan a visitar en el Facebook Que va a aparecer acá abajito Y para que lo estén siguiendo a la señora Muy bonitos Sí, tenemos la rosa de Jericó también La rosa de Jericó Así que, bueno, amigos Están muy bonitas Hasta luego, señora Gracias Gracias Bueno, amiguitos Acá tenemos otra expositora Así que vamos a presentarla A la señora Buenas, señora ¿Cómo está? Buenos días ¿Qué tal? A ver, presenten De Huancayo De Huancayo Traemos diferentes Diversas variedades Como Echeverias Acá tenemos Acá vamos a mostrarle Por ejemplo Aquí hay algunas Echeverias Como esta ¿Esta cómo se llama? Es Crásula Mongrel Crásula Estas Esa es una Crásula Cotiledones Cotiledones Muy bonita es, mira Muy bonita Ah, ya Y la señora acá también vende Así en vasitos Por ejemplo En vasitos Precios muy cómodos Sí, precios muy cómodos Y la de acá es 5 soles Y bueno, pues amigos Le invito Este Ella viene desde Huancayo Acá abajo Le voy a estar Dejando la dirección De la señora Allá en Huancayo Gracias Hasta luego Hasta luego Hola amigos Bueno, aquí estamos En otra Este Expositora Que nos va a mostrar Esta expositora Se llama María Huamán La podemos encontrar Por Facebook Así la buscan María Huamán Acá por ejemplo Tiene Ella vende Ella vende Tierra Ya preparada Para suculenta Tierra para cactus Para plantas Las normales Por ejemplo Acá tenemos Ella tiene Esta es Este Rosario Variegada Acá tenemos El monstruo Miren aquí Viene esta Aquí mira Acá tiene La patita de oso Que es Variegada Variegada Acá tenemos Miren esta Hermosura Ay La cola de mono La cola de mono Acá mira El asiento de suegra Están hermosas Los asientos de suegra El asiento de suegra Y ahí todo esto Así que Amigos Les invito A que sigan En su página De Facebook Como María Huamán Bueno amiguitos Seguimos acá En la expoferia Estamos Mostrando Y ahora Les vamos a presentar A una expositora Que tiene Sus macetas Decorativas Como pueden ver Miren Que hermosura Tiene diferentes diseños De osito De chanchito De vaca También así De maderita Como pueden ver De zapito Acá tiene más Y a precios Muy accesibles Amigos Ustedes lo pueden encontrar Acá les voy a mostrar Este En Facebook O ahí también Tienen su número Para que lo ubiquen Si desean Estas macetas Así que pues amigos Están muy bonitas Acá abajo también Miren De una señora Hermoso Bueno amigos Entonces los invito A que la sigan Y también Que vayan A ver Sus productos Acá tenemos Otro expositor Al señor Y va a presentar Sus productos Bueno mi nombre Es Cirilo Guamaní Jiménez Represento El distrito Villamaría de Triunfo El tema Agricultura urbana Captos Suculentas Y otros Que lo vean Ustedes Y donde cual Tenemos El abuelo Tenemos Diferentes Temas Del tema De Captos Suculentas Bueno amigos Este ¿Dónde lo podemos Ubicar señor Si quieren hacer Alguna comprita O consultar? Bueno En el distrito Villamaría de Triunfo De José Valves Villamaría de Triunfo Ah ya Ya ok Otro sitio Se puede ser En Mercado Sectorial Número 1 En ¿Cómo se llama? En Villa Salvador Ah en Villa Salvador Está Yo soy de Villa Salvador Ah bueno señor Ya entonces Los invito amigo Acá voy a estar poniendo La dirección Exactamente Acá abajito O en la cajita De información Pues amigos Los invito Tiene muy bonitas plantas El señor Así que Los invito Bueno amigos Acá tenemos A otra expositora Nuestra amiguita Va a presentar Algunas plantas Y donde la podemos Ubicar Bueno Hola amiguita Hola Buenos días Bueno Acá estamos En esta exposferia Soy Estela Milentes Vengo de Atelitarte Huaycá Y acá tengo Mis colecciones Tengo acá Rosas del desierto También tengo Coquedamas Agbo Coquedamas Y después Tengo mis suculentas Que tengo Estas variedades Tengo sedum Tengo Echeverias Tengo Graptoverias Succarbun Diferentes variedades De sedum De crásulas Eso es lo que ofrezco Hoy día Voy a estar ofertando Las plantitas Y les invito Que vengan A pasar un día Maravilloso Con las locales Bueno amigos Como pueden ver Tienen muy bonitas Plantas Se ve que las Cuida con mucho amor Como debemos cuidar Todas nuestras plantitas Y bueno Acá también tiene Envasitos Así que nos vemos Amiguita Y acá abajito Voy a estar poniendo Su dirección Y donde la pueden encontrar Gracias Bueno amiguitos Acá estamos Con otra Expositora En la feria De suculenta Y cactus Acá en Barranco Bueno Vamos a presentarla Hola amiguita Hola Mi nombre es Vilma Bueno Tengo variedad De plantas De Entre Arushiku De Echeveria Crásulas Aortias Ahí está Miren Qué hermosura Acá Esta Cómo se llama Es una Chaviana Un tipo De chaviana Un tipo De chaviana Miren Esta también Está bonita Bueno Ahí tiene Diferentes Variedades La señora ¿Dónde la podemos Ubicar? Yo tengo una Página Que se llama La terraza Entonces Ahí la podemos Ubicar Cactus Y suculenta Ya Bueno Entonces Cualquier Cositas Si ustedes Quieren Cualquier Plantita Que de repente No tienen En su colección La podemos Acá Encontrar Bueno Señor Gracias Ya